Hola users, hoy os voy a enseñar a hacer zumo de naranja y malabares. Siempre utilizar algo que más o menos tenga el mismo tamaño y el mismo peso, eso es importante. Primero empezar con una sola mano y alternamos las dos naranjas y luego con la otra. Luego metemos esta en el medio y ya este es el paso básico, número uno del malabarín. Dos, hasta que entra la tercera y siempre por el medio. De esta manera hay una que siempre está en el aire y cuando ya dominas esta puedes practicar por ejemplo este. Yo hacía esto de niño, este truco me gustaba mucho. Luego por ejemplo, este es bueno también. Había uno que se llama las garras del tigre. Ven acércate, acércate. Hay uno que se llama las garras del tigre, que es peligroso. En el que la mano, en vez de ponerla digamos más arriba, me van a caer eh. Le das la vuelta a la mano. Trece Fa fe Fa 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 Épera. Pero hasta el completed. Agregate, hasta la date. No la graves. Espero que os haya gustado. Antes de quedar los naranjas y luego ya pasais a Pelota de Arena. Un beso